El planeta está amenazado por los delitos ambientales. Antes de 2018 nos encontramos con miles de incendios intencionados, miles de animales envenenados, generación y exportación masiva de residuos, millones de animales muertos o capturados ilegalmente, tráfico ilegal de productos que dañan el medio ambiente y contribuyen a la pérdida de biodiversidad. Y sin embargo, la mayoría de estos delitos no fueron ni perseguidos ni procesados. Ante esta realidad, numerosas entidades de la Unión Europea e internacionales reconocen el impacto que estos generan y proclaman la obligación de actuar frente a ellos. En julio de 2018, Sea Overlife actuó y presentó Guardianes de la Naturaleza, un proyecto coordinado por la Organización Conservacionista, con el Seprona de la Guardia Civil, la Junta de Andalucía y la Sociedad Portuguesa de Ornitología, ESPEA, como socios, y financiado por el programa Life de la Unión Europea, el MITECO y el Gobierno de Canarias. Guardianes de la Naturaleza ha contribuido a la defensa del medio ambiente, aumentando la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos ambientales, especialmente los cometidos contra los hábitats y la fauna silvestre en España, Portugal y el resto de la Unión Europea. Y ha sido decisivo para que España y Portugal cumplan con la Estrategia Europea de Biodiversidad 2020, el Plan de Acción de la Unión Europea de Garantía del Cumplimiento Ambiental, los planes nacional y europeo contra el tráfico ilegal de especies, la Agenda Europea de Seguridad, el Programa de Justicia Criminal de la Unión Europea, y con la aplicación de la normativa ambiental nacional y comunitaria. Un proyecto que en cuatro años ha contribuido a conseguir logros muy importantes en la lucha contra la criminalidad ambiental. La personación en procesos judiciales, mayor nivel de denuncias ciudadanas y el incremento de su detección han contribuido a una mayor judicialización y menor impunidad de este tipo de delitos. Se han realizado nueve operaciones policiales específicas contra diversos delitos y se ha utilizado equipamiento especializado por la Guardia Civil. Desde 2018 se registran menos muertes debido a actuaciones ilegales, el objetivo principal al que se dirigen todas las acciones de este proyecto. Se han impartido 25 cursos de formación, elaborado material técnico para mejorar el conocimiento e investigación de los delitos y se ha creado una oficina de inteligencia ambiental que abordará este tipo de criminalidad. En España, el 21,3% de la población considera que los gobiernos y administraciones le da suficiente importancia a los problemas medioambientales. Un 4,63% más que en 2018. Un 70,8% de la sociedad española considera que los delitos medioambientales son igual de importantes que el resto de delitos. Un 6,47% más que en 2018. Todos estos logros se han alcanzado gracias a una metodología eficiente y un planteamiento inicial con unos objetivos claros. Más formación y mejor coordinación. Investigación policial efectiva y con recursos innovadores. Mejor cumplimiento de la ley y reducción de la impunidad. Sensibilizar a la sociedad y prevenir. Mejora de la conservación de especies y hábitats. Más conocimiento sobre los delitos e infracciones ambientales. Para alcanzar estos objetivos, se han llevado a cabo acciones para garantizar la aplicación del marco legal que regula nuestra relación con el medioambiente. Sea Overlife y SPEA han desarrollado metodologías para la recopilación de datos sobre mortalidad no natural de fauna y para calcular, de forma armonizada y justa, el valor económico de cada especie. Además, se ha colaborado con el MITECO en la creación del Sistema de Información de Capturas o Muertes Accidentales, SIGMA, que recogerá información sobre numerosos delitos e infracciones contra la fauna. Un grupo de trabajo internacional donde se reunió a la Policía Medioambiental de 27 países para compartir conocimientos y acordar soluciones conjuntas en colaboración con EnvicrimeNet y Europol. SEO, BirdLife y SPEA se han personado en 31 procedimientos judiciales por delitos como la caza ilegal, la prevaricación administrativa, la electrocución de avifauna o la destrucción de hábitats. Obteniendo decisiones judiciales favorables al medio ambiente, se ha desarrollado un portal web de denuncias que ha gestionado cerca de 1.200 comunicaciones ciudadanas. El SEPRONA ha creado la OOCN para analizar la información y mejorar la coordinación y comunicación de las actuaciones a nivel nacional en conservación y protección de la naturaleza y medio ambiente. Se han llevado a cabo nueve operaciones específicas contra el uso de veneno, el tráfico de especies y residuos, la extracción ilegal de agua, la electrocución de avifauna o la liberación de especies invasoras en los que se han utilizado cinco drones, radiobalizas, equipos de grabación de vídeo, material informático, así como una unidad de laboratorio móvil para la investigación de incendios. Se ha creado el primer manual de investigación de delitos ambientales llevado a cabo por la Junta de Andalucía, SEO Verlife y Europol. Y diversos estudios, como por ejemplo, la percepción de la sociedad sobre los delitos ambientales, el análisis de los orígenes y motivaciones de los delitos ambientales en la península ibérica, guía de lecciones prácticas aprendidas sobre la actuación legal en procedimientos penales por delitos ambientales, e informes legales para procurar mejoras del marco normativo. Se ha puesto en valor el artículo 45 de la Constitución Española con el Museo Nacional de Ciencias Naturales y con la Armada Española. Además, con una perspectiva psicosocial y en los principales puntos negros donde se cometen delitos contra la fauna, se han desarrollado ocho murales contra los delitos ambientales en los que han participado más de 625 alumnos y profesores. Guardianes de la Naturaleza. Un antes y un después en la lucha contra los delitos medioambientales. Una iniciativa que pone de manifiesto el importante papel que juegan las organizaciones no gubernamentales cuando trabajan conjuntamente con las administraciones públicas, las policías ambientales y la sociedad civil para un bien común como es la defensa del medioambiente y la aplicación de la normativa comunitaria que lo protege. Una clara aportación para que todas las personas puedan disfrutar de un medioambiente sano como recogen las constituciones española y portuguesa y como ha reconocido Naciones Unidas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!